Buenos días jóvenes, esta es esta tercera sesión del Seminario del Agua y tenemos el gran placer de compartirles a ustedes una interesante presentación de dos de nuestros jóvenes de la licenciatura en Ingeniería Ambiental. Realizaron un estudio que tiene que ver con los residuos sólidos en las playas, que es un verdadero problema para todos los países, no solamente para México. Así que esto pues tiene una utilidad importante y lo desagregaron entre esas aspectos, lo que es el inventario en sí, lo que es el análisis de microplásticos y el análisis de microplásticos en vísceras de tiburón y peces, fíjense qué interesante, ¿no? Así que pues también tiene todo el objetivo, el interés, la importancia de proteger a la biota de este país a través de estos experimentos. Bueno, pues entonces felicidades a ellos, les agradezco mucho que nos acompañen, que nos compartan sus conocimientos, sus experiencias por allá y pues adelante con la exposición. Bueno, primero que nada pues gracias por la oportunidad de dejarnos estar aquí y compartir un poco de lo que fue nuestro trabajo. Esto fue en una clase, en una materia, llevamos la materia de residuos sólidos y el enfoque que tienen en la Universidad de Quintana Roo es realizarlo en zonas costeras. Nosotros no tenemos residuos costeros, pero vamos a ver la influencia que tenemos dentro de este inventario que nosotros realizamos. Para ello, pues bueno, vamos a hablar un poquito de lo que son los residuos. La Ley General de Prevención y Gestión Integral de los Residuos lo va a definir como todo aquel material o producto que se desecha y puede ser en su estado sólido, líquido, semisólido, gaseoso y que va a alterar el medio natural. Esta foto que nosotros tenemos aquí es lo que nosotros encontramos ahí mismo en las playas de Quintana Roo, en la zona de Xcalac y bueno, vamos a ver la presencia que nosotros encontramos, fue abundante, marcándolo desde plásticos, metales, encontramos focos, incluso encontramos una lavadora, o sea, muy impresionante y pues bueno, así es como lo vamos a definir. Después vamos a lo que es un residuo costero, que es como lo marca la Secretaría de Marina, que va a ser todo aquel residuo que no contribuye al ecosistema marino. Entonces, lo podemos encontrar desde… la SEMA lo marca también lo que son troncos, lo ve también como parte del material de sargazo. Ahorita mi compañero Carlos les va a hablar un poquito de los sargazo, plásticos y cómo viaja cada uno de ellos y cómo se van involucrando hasta llegar a cada uno de ellos. Aquí también vamos a hablar de los plásticos. Los plásticos que nosotros vamos a analizar principalmente van a ser por su tamaño, no va a ser por su material, no por su constitución. Nosotros lo manejamos como son macroplásticos que son mayores a 25 milímetros, mesoplásticos que están entre 5 y 25 milímetros y microplásticos. Esta es una imagen que nosotros encontramos de un microplástico a 40X, que lo hicimos sobre los suelos y bueno, de acuerdo a su clasificación también podemos ver su forma de degradación. Hay que resaltar y destacar de que el plástico no se pierde, simplemente se empieza a desintegrar cada vez más pequeño y lo empieza a formular a lo que son los microplásticos. Ahorita no se ha establecido todavía una metodología. Parte de la investigación que nosotros realizamos fue muy poca literatura. No existe demasiada literatura sobre los microplásticos. Es algo que apenas se está analizando. La mayoría de los estudios que hay son de inventarios de residuos en los costeros y nosotros pues lo hicimos en lo que fue en sedimentos, en suelo, así en superficie y lo hicimos en vísceras. Siguiente. Para ello, bueno, vamos a ver los microplásticos en especies marinas que han sido uno de los grandes problemas que se han presentado. Existe muy poca bibliografía sobre esto mismo, como les comentaba de microplásticos en vísceras, que lo encontramos desde el 2015 en delante, se ha constituido una gran investigación sobre estos temas, ya que ha sido, según la SEMA, la principal fuente de muerte de peces, ¿no?, que se ha encontrado en los últimos cinco años. Y no solamente peces, sino también, si buscamos en la literatura, nos habla de que también se ha hecho en lo que son aves, incluso hasta ciertas especies de plantas. Lo que se supone que pasa con esto de los microplásticos. Los mismos peces se llenan, o sea, al estar comiendo, se llenan de plastiquito y no lo dijeran bien, entonces ellos sienten que están llenos y siempre sienten que están llenos porque el estómago está lleno de plástico y se mueren de misma hambre, o sea, porque realmente no están comiendo ningún nutrimento más que tienen el plástico ahí, solo que sienten que ya comieron siempre y, pues, o sea, realmente no van por sus presas o cosas por el estilo. Igual con las aves, igual con todo lo que esté como cercano al mar. Para ver un poquito de cómo viajan estas corrientes o cómo llegan, bueno, encontramos cinco puntos que se han denominado como islas de basura y la que nosotros tenemos más cercana viene siendo la que encontramos en el Atlántico. Nosotros analizamos esta parte de aquí, de tal manera que los sistemas de alta y baja presión empiezan a ser una corriente y aquellos pequeños residuos que empiezan a viajar y que se encuentran atorados, sobre cada uno de ellas empiezan a aterrizarse en cada una de los pequeños zonas. Por ahí, no sé si vieron en internet, se está difundiendo mucho un video de una nueva isla que encontraban por esta parte, o sea, que fue al norte de Brasil que están constituyendo de que esta se dividió y caminó hacia esta parte, ¿no? Entonces, podemos ver que el viaje que se ha hecho de los residuos es demasiado. ¿Cómo puede ser este viaje? Bueno, existen diferentes teorías o hipótesis de cómo puede ser. Una de ellas es el transporte que se hace marítimo y la gente empieza a desechar o directamente que la gente, o sea, que está en tierra, empiezan a desechar hacia las costas. Pero ahorita al final van a ver lo interesante de esto, ¿no? Encontramos residuos de todas partes del mundo y eso es impresionante. O sea, nosotros, cuando nos platicaba el maestro de la práctica, decíamos, bueno, ha de estar exagerando demasiado, pero ya ver plásticos de Ucrania, me dijiste que habías encontrado, unos plásticos de Ucrania y de Japón, de Jamaica, de República Dominicana, que van aterrizando en lo que vienen siendo las costas de México. Y también por acá, en la zona norte, encontramos lo que es una… Ah, ok. Si se fijaron en las imágenes ahorita, o sea, se veían pues como lleno de residuos, ¿no? Y había como una capa café, una café oscura y una café como más clarita. Eso se le llama sargazo, es un tipo de alga que es natural en el ecosistema y siempre llega, o sea, siempre hay temporadas de sargazo, más o menos en México caen como de febrero a abril, si mal no recuerdo. Y esa se origina más o menos aquí en la costa este de Estados Unidos, aquí se genera más o menos y se llama mar de sargazo. Lo que hace es que con las mismas corrientes de los mares, va dando la vuelta y se va depositando en estas zonas de aquí. O sea, en vez de seguir con su corriente, aquí rebota y se quedan en las costas. En el semestre que estuvimos en Quintana Roo, nos tocó la época de sargazo, entonces la mayoría de las playas estaban llenas de este, pero creo que se proliferan conforme hay más calor y si pueden buscar en internet o cosas por el estilo, se ha mostrado que hay un incremento en el sargazo en todas estas zonas. O sea, que es más el sargazo de hace años, o sea, porque realmente si era una… En las zonas, alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir a Cancún, Playa del Carmen, Isla Mujeres, Cozumel. ¿Alguno de ustedes? ¿Sí? ¿No? Bueno, o han visto fotos, algo por el estilo. O sea, realmente las playas se ven muy bonitas, está la arena blanca, no hay basura, no hay nada, pero es que son zonas turísticas y están en constante, o sea, las están limpiando. De hecho, hay una playa que se llama Mahahual, donde no es… O sea, son como 5 mil habitantes los que se encuentran ahí y es muy poco el turismo que hay, es como un turismo muy… Es como puro viejito el que va ahí, pero realmente está muy bonito y ahí sí se ve que la gente está limpiando así el sargazo que llega, o sea, se ve basura y se ve todo, pero sí se ve que lo están limpiando y lo están recogiendo cada día porque llega todos los días, va llegando, va llegando. Te metes al mar y ves tú las salguitas así caminando contigo. Y básicamente, pues eso es lo que se genera aquí, o sea, para que tengan una idea de lo que es, o sea, que no piensen también que todo está así repleto de residuos. Este, prácticamente el área de estudio se realizó, la práctica constaba en tres partes, era como el inventario de los residuos sólidos, desgraciadamente tuvimos, éramos un grupo de siete personas nada más y en años anteriores siempre hacen esa práctica de ir a hacer un inventario, pero también se separa por método de cuarteo, pero como éramos muy pocos, o sea, básicamente lo que constaba la práctica uno, que era el inventario, se ponía un pilar de 100 metros, con una cuerda de 100 metros, o sea, lo plantábamos y eran 100 metros así de costa y a semestres anteriores se recogía todo eso y se separaba por residuos y ya se llevaba a sus sitios de disposición, desgraciadamente ya no tienen buenos sitios de disposición, pero pues se hacía al menos la limpia de la playa, y se realizaron en Escalac y Chahuaychol. Escalac es la última parte de México, se puede decir, se ubica, este es Mahahual el que les comentaba, y aquí es Escalac, y si se fijan aquí está ya la frontera con Belize, es prácticamente el último poblado que se encuentra en la costa de México, del Caribe, y Chahuaychol es una zona de camping que está entre Mahahual y Escalac, que se encuentra aproximadamente aquí, básicamente, para que vean más o menos el mapa, este es Cancún, Chetumal se encuentra aquí, y lo que hacías era recorrer esto, y esta es la última partecita de Escalac y Chahuaychol, es donde se realizaron las prácticas. Primero la práctica de recibos costeros, los datos generales para Escalac, fue el 17 de marzo del 2017 cuando se realizó esto, el área de la muestra eran las costas de Escalac, y la longitud de la muestra pues eran 100 metros, como les comentaba, el sustrato era arena, pues era la arena que estaba como para el mar, el poblano más cercano era Escalac, o sea, no fue así en el mero poblado, así en el mero poblado, o sea, nos recorrimos 6.5 kilómetros al norte de las playas para que no hubiera nada de población, o sea, que realmente fuera la playa que no estuviera la gente ahí en contacto seguido. Y en Chahuaychol fue el día siguiente, el 18 de marzo, y esto se hizo, son 24 kilómetros de las pobladas más cercanas, como les decía, es una zona de camping nada más, pero la zona de camping nos recorrimos dos kilómetros al sur, que más o menos, como se muestra, es de Chahuaychol, y dos kilómetros más o menos aquí, era el punto de muestreo. Esta es una foto, una imagen de más o menos donde era el punto de muestreo de Escalac, si se fijan, o sea, realmente es natural, o sea, no hay hotel, no hay nada, pero están todas las palmeras y lo de la costita, y si se fijan, está lleno, esto es el sargazo, y esto es una mezcla de sargazo con residuos. ¿Sí se alcanza a ver bien o sí se distingue? Prácticamente lo que les mencionaba ahorita, la metodología que se usó, era que se marcaba con estaca y soga, una soga fue ya previamente medida, eran 100 metros, se puso una estaca, y luego fueron los 10 metros así extendidos, y otros 100 metros. Eso fue para tomar los puntos de referencia que tomamos de muestra, a 25 metros, a 50 y a 75 metros, o sea, esos eran los puntos de muestra que tomamos. Para los macro desechos, se hizo el conteo de macro desechos, básicamente lo que constaba esto, a 25, 50 y 75 metros, el ancho como de la costa era de 7 metros, entonces a partir del metro 20 al 25, tú hacías el conteo de todo lo que encontrabas, de 5 metros, o sea, de largo y 7 metros de ancho, o sea, en el punto 25, ¿sí me entienden más o menos cómo es? Y, o sea, era de donde está el agua, a donde se terminaba la zona de la costa, donde empezaban las palmas, tenías que contar punto por punto. Usamos una lista que ya era, ¿cómo fue la principal? Bueno, fue una lista que nos proporcionaron, que ya es como predeterminada para este tipo de estudios, y la lista que usamos para el conteo general, era una que ya había sido modificada por nuestro profesor, porque con los años de que siempre van, o sea, siempre iban encontrando cosas nuevas, entonces ya llegaron al punto en donde ya tienen así como que todo, todo como escrito, o sea, es tan impresionante que hasta hay materiales de construcción, o sea, en la lista hay materiales de construcción, y sí encontramos. Este, básicamente lo que cuenta esto, es para ver la concentración de residuos por metro cuadrado, o sea, se multiplica los 7 metros que eran de la costa, por los 5 metros de largo, y, o sea, esto se divide en el número total de macros desechos que encontraste, que eran 25 milímetros o mayores, o sea, eran desechos más grandes, y se dividía entre este número. Prácticamente estos son los resultados que nos dieron. Este, botellas de, lo que se, ¿qué se imaginan más o menos que se encontrara? O sea, ¿alguna idea? Botellas, o sea, yo me imaginaba que se encontraran muchas latas y cosas por el estilo, pero realmente no había nada de latas. Lo que había así, cantidad impresionante, eran plásticos de todo tipo, botellas, plástico duro, de todo, zapet. Botellas de bebida, no, pues no les voy a mencionar cada número, ¿no?, pero para que se den una idea, en la del muestreo de Xcalac, este, se encontraron en total 606 residuos, residuos, en esa área que les digo de 5 por 7, 600, o sea, para ya el cálculo, te dan que son 17.3, póngale 17 residuos por metro cuadrado, o sea, que en un metro cuadrado, encuentras 17 residuos, o sea, mayores a 2.5 centímetros, o sea, podría ser un residuo de este tamaño, o un residuo de este tamaño, pero, o sea, para que se den una idea más o menos lo que se encuentra. Aquí, no sé, aquí sí se encontraron materiales de construcción en el punto de 70, 75 metros, ahorita les enseño unas fotos, medicamentos, hay bastantes también en, en, o sea, en total en las costas. Y en los de Chahuaychol, aquí, si se fijan, tapas de botellas, es una cantidad impresionante lo que se encuentra, en serio, o sea, las botellas se encuentran muchos, pero las tapas de las botellas, o sea, hagan de cuenta que está repleto el suelo de tapas de botellas. Y aquí nos dio un total de 1.231, o sea, en esa área, 5 por 7, y son 35 residuos por metro cuadrado. O sea, está el metro cuadrado, imagínense 35 residuos dentro de un metro cuadrado, lo que se encontraba más o menos en promedio. Este, los residuos sólidos totales en la costa, esto sí fue el inventario completo, o sea, de recorrer los 100 metros, las 7 personas nos dividimos y estábamos recorriendo todo, nos dividimos por tipo de desechos, algunos eran artículos de pesca, cartón, envases, fibras sintéticas, fibras de dura vegetal, hule, lata, loza y cerámica también se encuentra, poliuretano, huleespuma, pilas, baterías, focos, huesos, trapos, realmente estaba todo incluido. Y los resultados que nos dieron, en el de 100 metros, si se fijan los de PET, son los que son más, 603, 310 de plástico, de PP 125, zapatos, o algunas veces se les ha perdido algún zapato, o sea, es una cantidad impresionante los zapatos también que se encuentran, o sea, de que se les quedan ahí en la playa, se los lleva a la marea, en serio, encuentran huaraches, chanclas, tenis, de todo encuentran. Y el profe, no me acuerdo quién sí le dijo, o sea, de que, ¿a poco hay tantos zapatos y todo? Y no, o sea, si, o ibas caminando, un zapato, un zapato, un tenis, un huarache, así, y en Chahuaychul, era lo mismo, si se fijan, casi siempre, o sea, lo mismo, todo lo que son plásticos, es lo que se encuentra más, material ferroso, pues también eran latas, y todo lo que tuviera fierro, y medicamentos, ah, medicamentos, perdón, medicamentos, como la mayoría son envases de plástico, son muchos los que se encuentran, son algunas imágenes de lo que se encuentran, yo creo que sí conocen ese de Job, de Jobplate, si lo han visto, es Yogurt, ah, estos son, este era un licor de República Dominicana, este era un pedazo de fondo, cada residuo que tomamos, teníamos que llevar una regla de 30 centímetros, para tomar la medida, si se fijan, esta es la reglita, y pues este era el material, o sea, eran así, cosas gigantes, y esto de aquí no se alcanza a ver bien, pero es un foco, y ya tenía lama adentro, y esto es un hueso también que encontramos, o sea, está de 30 centímetros, la verdad nunca supimos de qué era, se suponía que lo habían analizado, pero nunca nos dijeron, pero sí se encuentra de varias cosas, después tenemos el análisis de microplásticos, pero en suelos, aquí se hizo otra metodología, prácticamente hicimos un tubo de PVC, de 50 por 50 centímetros, y se colocó al lado de cada punto de muestreo, o sea, el 25, 50 y 75 metros, desgraciadamente, por cuestiones de tiempo, no alcanzamos a hacer el análisis de este suelo, pero realmente, eran tres metros de profundidad, y los 50 y 50 recogías esa arena, y teníamos que analizar los plásticos que están ahí, pero con el simple hecho de verlo así, o sea, ya estaba lleno de plásticos, así se quitaba como que la capa de sargazo, y se tomaba nada más la arena, pero pues tenías así pedacitos, a veces le ibas así cavando, en lo que ibas escarbando, y salían unos hilos gigantes, como de los costales, y cosas por el estilo, y después hicimos una profundidad, que era un tubo de PVC, de 60 centímetros de alto, por 4 pulgadas de diámetro, este se enterró, o sea, en cierta superficie se enterró, hasta llegar a los 40 centímetros, y lo sacamos, la verdad, como esto, o sea, nunca había sido hecho, que supiéramos, o sea, no había sido previamente visto, no había bibliografía, fue como que, como Dios nos dio a entender prácticamente, entonces, si hubo, si hay ciertas fallas en los cálculos, y todo esto, y por, debido a esto, o sea, que no había como una metodología anterior, este, prácticamente, lo que se hizo para esto, ya para tomar las muestras, este era el tubo de PVC, Entonces, tu, esta parte estaba vacía, hasta aquí está la arena, cortamos, este segmento de aquí, este segmento de aquí, y este segmento de aquí, para analizar, pero la metodología que usamos para, para cortarlos, prácticamente, usamos una segueta, para delinear estas líneas, o sea, usamos la segueta así, literal, y con un, este, cúter caliente, ya lo terminamos de cortar, entonces, hagan de cuenta, que a la misma hora de estar cortando, pues, quedaban como las rebabas de los tubos, ahí en la arena, que si las, o sea, si las se podían distinguir, porque todas eran blanquecinas, o negras, y se veían iguales, pero, pues, si te daba como que un, como se dice, no eran datos tan confiables, así, si lo vas a exponer así, ya bien, 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 este, prácticamente, lo que se hizo, estas muestras, se llevaron, o sea, se llevaron a, no, primero se llevaron a secar por 24 horas, a una temperatura de 105, y luego se volvió a pesar, primero se pesó todo, pero, pues, no les puse los pesos, porque no, o sea, no tenía tanto caso, después de esto, se realizó un tamizado de las muestras, a un milímetro, punto 5, punto 0,75, y punto 0,5, para ver, o sea, que ya se fueran quedando los microplásticos, y para analizar por estereoscopio, este, después de analizar, toda la muestrita, se llevó una muestra, así, clorhídrico, clorhídrico, al 10%, para quemar toda la materia cálcica, y todos los carbonatos, a todas las conchitas, que es bueno no quemar, que se deshicieran, y ya realmente quedara el plástico, ya lo que nos quedaba, que creíamos que eran plásticos, se metían en un tubo de ensaye, y se calentaban por debajo en el mechero, y empezaba, esa sí era una metodología, que ya estaba hecha, y, este, se empezaba a calentar, entonces se empezaba a dar el olor a plástico, luego, luego empezaba a dar el olor a plástico, y ya sabías que era un microplástico, y básicamente, los resultados que nos dieron, o sea, son, primero, una muestra, se nos, o sea, se nos echó a perder, porque a la hora de agarrarla, se vació la arena, entonces la muestra de 50 metros de Xcalac, no la pudimos analizar, pero a 25 metros, si se fijan, o sea, un milímetro, todo lo que quedaban, eran revados del tubo, prácticamente no encontramos mucho al subsuelo, en lo que era así, en el suelo así, literal, sí se encontraba mucho, pero les digo que no tuvimos tiempo de analizarlo, y ya en Chabaychul, sí encontramos como tres cosas, cuatro cosas, a 25 metros, con punto 0,5 de, de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ah, no, no, o sea, del tamizado, a la profundidad de 0 a 2, o sea, de esta hasta abajo, encontramos una fibra azul, este, de 2.5 milímetros de largo, ahorita les muestro la imagen, y además de esto, se encontró en 50 metros, igual al tamizado de 0.05, en lo más profundo, se encontró un pequeño rombo de plástico, y estas eran las imágenes, esta es la fibra azul que les mencionaba, si se fijan, ahí está más o menos, o sea, está medido, y este es el rombito, o sea, ni siquiera se ve, ese sí estaba bien chiquito, pero pues no, realmente no se distingue, y fue lo único que encontramos de microplásticos en el subsuelo. Después de ello, pues ya realizamos la tercera parte de nuestra práctica, que era el análisis de microplásticos en vísceras de pescados y tiburón, para ello, la obtención de la muestra, nos la proporcionaron, pues los pescadores que estaban ahí, ellos nos dieron la recolección del tiburón, allá lo conocen como cazón, es la forma que le llaman al tiburón, el cazón, y lo que fue, los peces, las vísceras, nosotros las mantuvimos en hielo, no teníamos un control de la temperatura, porque, como les comentábamos, Carlos y yo, o sea, realmente allá no había nada cerca, o sea, lo más cerca era viajar hasta Bajahual, para refrigerar o tener todo controlado, de hecho, en la zona que nosotros nos caíamos fue un camping, no había luz, no había nada, este, nos tocó desayunar coco, o sea, así realmente estábamos al interpedie, ¿no? Después de tener estas muestras, se llevó a lo que es el análisis, se dejaron por 72 horas en alcohol etílico, para disminuir los olores que podían tener, y al mismo tiempo, pues tratar de matar la mayor cantidad de microorganismos, y después de ello se analizó lo que fue el interior de cada uno de ellos, ¿no? de los peces, haciendo disecciones, primero que nada, identificando dónde estaba el estómago, el tracto digestivo, porque nos dieron todas las vísceras, entonces ahí fue buscar cómo identificar cada uno de ellos, siguiente, bueno, después de tener los resultados, nosotros agregamos ácido sulfúrico al 15%, igual para degradar toda la materia orgánica presente, y lo analizamos a microscopio y estereoscopio, para así poder identificar la presencia de microplásticos, el siguiente, es un video de cómo nosotros realizamos la disección, fue algo nuevo totalmente para nosotros, como ingenieros ambientales a veces ignoramos esta parte, pero si entra, no, era realmente, ese es el tiburón, empezaban a hacer disección, nosotros pensábamos que tenía doble capa en el estómago, y no, era un pez, que acaba de desayunar, y en eso yo estaba cortando, y yo seguía así cortando, y dije, porque tiene dos capas, y ahí de repente dijeron, no, es un pez, y ya pues todos empezaron a gritar, de que es un pez, el cual eso no tiene sonido, porque realmente se escucha mucho, ahí está el pececito, sale, ¿qué era lo que nosotros hacíamos? bueno, de hecho, ahí se alcanza a ver un poquito, todo lo que estaba adentro, lo recolectábamos en una caja Petri, y le adicionábamos directamente el ácido sulfúrico, para degradarlo lo más rápido posible, que es eso que me ha empezado a sacar, Carlos, nuestro pececito, todo eso, que eran jugos gástricos, le damos a caja Petri, y adicionábamos el ácido sulfúrico, nosotros pensábamos obtener resultados de esto, existe muy poca metodología, o sea, como les comentaba, hace cinco años que se empezó a analizar microplásticos en vísceras de animales, no tuvimos, o sea, encontramos, creo que poco, no sabíamos cómo distinguir uno de otro, porque teníamos muy pequeñas partículas, que el ácido sulfúrico no degradaba, pero si les echábamos ácido clorhídrico, nos iba a hacer otra reacción, y podía empezar a deshacer los plásticos, entonces se decidió llegar hasta esa parte, esta es parte de las fotografías que nosotros tuvimos, como les comentaba, de los microplásticos en las vísceras, no obtuvimos resultados, como les comento, o sea, realmente lo único que ya estaba establecido de la metodología, fue lo primero, el inventario de los residuos costeros, y a cada 25, 25, 50 y 75 metros, lo que era en profundidades, no existe una metodología, o sea, realmente lo hicimos como nosotros, nos daba a entender, como nosotros podíamos, bueno, con ayuda del maestro, que él nos decía, cómo lo podíamos hacer, y lo de las vísceras, nada más existe una sola metodología, que es de la ingeniero Roybal, que ella sí tomaba muestras y todo lo demás, pero ella se metía a profundidad, otra parte que podemos aquí rescatar, e interesante, es de que existía muy cerca el arrecife de coral, está, es muy muy cerca, Carlos, y se fue hasta el arrecife de coral, y eso puede ser también otro efecto que podemos encontrar, o sea, cómo va a afectar al coral que tenemos, más aparte todos los residuos, aquí presentamos una imagen, bueno, esto viene siendo Chahuachol, y esto ya es como sargazo viejo, pero combinado con todos los residuos que hay, o sea, pero no es como que un pedacito, toda la costa está así, es impresionante, o sea, cuando llegamos y era una, pues sí, te ponías triste, o sea, porque era, tú te imaginas las playas, y las ves bonitas, porque son las más comerciales, pero realmente no todo es así, esto es como, si se fijan, es como unos lazos así entrelazados, agarrados de todo, o sea, tiene todo tipo de residuos ahí adentro, ahorita son imágenes de más o menos todo lo que se encontraba, un balde, ahí están todos los plásticos, más o menos, todas las botellas, botellas de vidrio, este es un tronco, si están apreciando, este básicamente, así se veía toda la playa realmente, Es aquí muy impresionante, como nosotros, en las imágenes, nos muestran lo bonito de las playas, pero no vemos lo que realmente, pues pasa alrededor de, igual son imágenes, ¿Y si se fijan cómo va llegando todo el sargazo? De hecho, era una lucha para meterte al agua, se te metías así entre sargazo. Eso está, creo que no, bueno, también tuvimos un inconveniente, porque cuando estábamos allá, mi computadora dejó de servir, y la de él también, entonces muchas de las imágenes y todo se perdieron, pero, este, este muñeco tenía un pez adentro, o sea, tenía un pez ahí muerto, desde que se quedó atrapado, y nunca pudo salir, y pues ahí estaba lleno de moscas, y de todo, y que se lo, quién sabe cuánto llevaría, o sea, pero se llegó y estaba el pez, y estas son algunas imágenes, de dónde son los residuos, este, es de, ¿dónde viene? Y no dice, no, creo que es de Haití, porque hay muchos de Haití también, básicamente, todos los que, la mayoría de los residuos que llegaban, eran de todas las, de todas las islitas, República Dominicana, Haití, Jamaica, hay una cantidad impresionante ahí, pero, encontramos una, como un lote entero, no sé qué era, pero eran como de este tamaño, y eran bolsitas de alcohol, pero venían de Sierra Leona, o sea, desde África venían los de estos, pero era así una, o sea, era una plasta así de, de bolsitas de plástico, así de este tamaño, algunas todavía las tenían, algunas ya estaban abiertas, destrozadas, o sea, había botellas de medicamentos, que también aún tenían, o sea, imagínense eso, todo lo que repercute, en el subsuelo, y todo esto, esta es de, Singapur, ah, de Singapur, porque se han de idea, ahí viene, esta viene de Estados Unidos, había muchos de, de champús, de cosméticos, y todo este tipo de cosas también, este es de México, y este es el que les mencionaba, que era Ucrania, y si se fijan también, ahí se ven todos los, todos los residuos, ese viene de Haití, ese pues no estoy seguro, si sea Rusia, Ucrania, pero está en ruso, pero para que se den unidad, o sea, desde donde se arrastran las cosas, o sea, desde donde llegan, bueno, no sé qué, sí, no sé, es asiático, pero no sé, la verdad, hay varias así, esta venía de, República Dominicana, aquí dice, República Dominicana, Santo Domingo, hay muchas, o sea, la mayoría de las cosas que vienen, son de ese tipo de islas, esta viene de Jamaica, esta es una marca de agua de Jamaica, y ese pues también, no sé qué sea, pero pues, está en Asia, en algún idioma asiático, realmente pues este fue nuestro equipo de trabajo, éramos poquitos, junto con los doctores, una maestra bióloga, que fue la que nos ayudó con todo, la parte de los peces, y pues eran entre estudiantes, todos éramos de intercambio, entonces, fuimos los únicos que tomaban la clase, y había dos compañeros que era, bueno, un compañero era beliseño, otro compañero era de ahí, de Quintana Roo, de Chetumal, y estaban realizando su tesis, entonces fue, aparte de ellos, les sirvió, pues bueno, eso sería todo por nuestra parte, no sé si tengan alguna pregunta. Bueno, pues es el turno de ustedes, como auditorio, como audiencia, preguntas que quisieran formular, dudas. Nada más de, para preguntar de lo de los microplásticos en vísceras, no hicieron análisis, entonces no hubo resultados de qué microplásticos… No, no tuvimos resultados, porque no existe una metodología establecida, entonces era lo que te comentaba, echamos a perder muestras, mezclando ácido sulfúrico, ácido nítrico, para ver qué se podía, y se deshacía todo. Se deshacía todo, no alcanzaron a ver si había algún plástico, algo así. Es que era la duda, porque cuando sacabas como los jugos gásticos, y todo lo que venían, pues veías pedacitos, pero podían ser de hierro, de lo que sea. Siempre veías pedacitos de cosas, pero a la misma hora de hacer los análisis, ya no quedaba nada. Entonces, por ejemplo, allí en ese caso, lo único que nos quedaba, hicimos una muestra, hicimos lavado, con alcohol y luego lo metíamos al tubo de ensayo, hacer la prueba, pero igual por ignición, prendía, entonces no sabíamos si era un plástico, si era por el alcohol, entonces ahorita en la actualidad, pues este semestre lo están trabajando ellos dos, que ya establezó una metodología, realmente fuimos el pinino, el conejillo de indias, para empezar con estas técnicas. Sí, porque decían que quienes les dieron las muestras fueron los pescadores, y dije, si encontraron plásticos o algo, eso es, me imagino que es lo que ellos venden, entonces ese pescado sale a la venta y con todo lo que… Sí, hay que tomar también en cuenta que eran lo que encontraban como en la zona turista, la zona más cercana, por eso te decía, la literatura siempre marca, se meten muy a fondo, muy pegado hacia donde están las islas de basura, entonces nosotros encontramos por ejemplo un ave muerto, nos llevamos las vísceras, pero no alcanzamos a realmente analizar todas las muestras por tiempo, el tiempo fue muy poco, entonces ya nosotros nos lo regresamos y ya las muestras están allá, este semestre las empiezo a la prueba. No, pues no me sería… Lo del ácido sulfúrico, pero dijiste que no… o sea no degradaba totalmente la materia orgánica. Degradaba la materia orgánica, pero al momento de mezclarlo, o sea por ejemplo, si dejamos las espinas de los peces, no se degradaban totalmente, entonces era agregarle ácido clorhídrico para que se degradara totalmente. Pero se fregaba también a los plásticos. Entonces por eso la metodología establecida bien, bien no quedó. Ok, ok, vamos. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues ahí hay un tema de proyecto de investigación, ¿verdad? Una metodología sugerida para el inventario de microplásticos en peces, ¿no? En pescados. y que se puede hacer seguramente con algún asesor del Departamento de Biología, aquí de la UACJ. Puede ser interesante, aunque sea una primera aproximación, pero es buena idea, ¿no? Tenemos excelentes investigadores en esta área de ICB, así que sería factible intentar. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Un momento, por favor. A todo lo que encontraron, por ejemplo, cuando realizaban el muestreo, bueno, cuando levantaban todas las muestras, ¿dónde las depositaban al final? O sea, ¿había un lugar que tenían indicado? Bueno, o sea, desgraciadamente nosotros, o sea, era lo más triste porque tú ibas y veías y contabilizabas todos los residuos, pero nosotros no tuvimos la oportunidad de recogerlos. Como éramos siete nada más y el carro donde íbamos era muy pequeño, no teníamos mucha chance de meter las muestras, pero semestres anteriores sí las llevaban como a los, pues que realmente ya son basureros, no son, o sea, ¿cómo se llama? Sí, son vertederos, ya sí literal, llegan a la basura y nomás le echan así un hoyo. Eso es verdad. En parte de la clase también vimos, pues toda esa parte, Los basureros y todo lo que había, y está muy mal organizado, o sea, realmente el tiempo de vida que tenía ya excedió, entonces no tienen un control sobre sus residuos. Aparte, en la normativa te dicen, no puede estar cerca de un acuífero y está lleno de acuíferos todo aquí. Entonces nosotros no pudimos hacer esa parte, éramos muy pocas personas, no teníamos tiempo, lo que seguía de eso era recolectar la muestra y hacer el método de cuarteo, ahora sí para determinar cuánta era la materia, cómo disponerlo y llevarlo a cada uno de ellos. Pero así como comentaba mi compañero Carlos, nada más fue contar y irnos tristes, no poder hacer nada. Ok, gracias. Muy bien, ¿alguien más? Adelante. ¿Se escucha? Sí. Solo me preguntara, ¿por qué eligieron esas playas y si son realmente representativas del lugar? Porque son dos y están muy cercanas una de la otra. Originalmente la práctica eran tres playas, que era Xcalac, Chahuaychol y Majahual. En Majahual prácticamente son porque son las más cercanas a donde estábamos nosotros, que era Chetumal, o sea, eran dos horas, ir a Cancún, ir a Playa del Carmen, eran cuatro o tres horas, pero aparte pues los costos que también nos iban a salir por hospedaje y todo esto. Aparte de esto, en Majahual llegan los, como a tres kilómetros de la costa de Majahual llegan los cruceros, ahí hay como un resorte. Entonces lo que pasa también ahí es que al dar las vueltas los cruceros, lo que nos comentaban los mismos habitantes de la zona es que ahí desechaban, o sea, ahí tiraban toda su basura. Entonces ahí mismo, o sea, había épocas donde llegaban los cruceros donde se veía la basura llegar. Otra parte es la frontera con Belice, por Majahual, entonces es, ¿quién se va a hacer cargo de los residuos? ¿Cómo van a trabajar en conjunto por esa parte? Entonces por eso nos fuimos a lo que fue Xcalak, Chahuashol, es la otra parte, era como nos lo interpretaba el profe, es donde llega la corriente y no hay nada que los rompa, porque por ejemplo, la bahía de Chetumal, pues quedaba exactamente en la parte de Belice y en la parte de Xcalak los residuos no llegaban hasta dentro de la bahía, entonces por eso fueron esos puntos de muestreo. Además de que ellos están haciendo pues una investigación, llevan pocos años, creo que eran seis años, o sea, estableciendo su metodología y ellos querían hacer como un inventario en cierto tiempo, diez años, por ejemplo, para ver cómo va el aumento y disminución. De hecho, llegamos a puntos que ya estaban localizados, de que siempre venimos a mostrar aquí para poder tener ese resultado. gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿comentario? Bueno, sí, adelante, uno más. ¿no existen o no sé, ahí mismo en la escuela no habían tenido la idea de hacer programas para hacer limpieza en las áreas que no son turísticas? Por ejemplo, esas que dicen que están cerca, a la mejor, a la mejor algún doctor, un profe que diga tengo esa preocupación por el medio ambiente o algo así, que dijera un programa, o sea, de cada cierto periodo de tiempo ir a hacer limpieza general, o sea, que no solo se basen en las zonas turísticas, no supieron nada de eso. Sí lo tenían establecido, o sea, el maestro es el único que trabajaba con residuos en toda la universidad y él aprovechaba a tener la práctica para hacer la limpieza de alrededor, o sea, no nada más limpiaban para la práctica eran los 100 metros pero se hacían recolecciones. ¿Qué más? Bueno, un poco saliéndonos del tema, pero que también invita a una reflexión sobre todo para nuestras y nuestros compañeros de desarrollo sustentable, ahí, llaman la atención de que hay un país ahí que no contribuye al menos por la información que dieron los compañeros a residuos, ¿cuál es ese? Cuba, ¿por qué creen ustedes que no había residuos de mercancías cubanas? A ver, adelante, pásenos la información. No la sé de manera oficial pero de hecho salió de usted, que nos había comentado en una clase que Cuba, a pesar de estar muy limitado económicamente por Estados Unidos, había desarrollado en el aspecto ambiental con mayores formas de control, ya no sé realmente en qué áreas se enfocan, a lo mejor puede ser en residuos porque no encontraron en mar pero que están así como que cuidando mucho ese aspecto sobre todo están desarrollándose bastante en áreas de investigación en medicina, creo que había comentado y pues por supuesto en el área ambiental, entonces a pesar de su implicación. pues sí, realmente sociedades que no se caracterizan por ser sociedades de consumo donde la economía de libre mercado ahí prevalece, pues por un lado ciertamente tienen limitaciones pero por otro les permite centralizar y tener políticas medioambientales a nivel estatal que ayuden a la preservación del entorno, ¿verdad? No tan sólo en ese aspecto sino por ejemplo no han permitido que empresas como Monsanto entren ahí y con lo cual Cuba es uno de los países que en cuanto a la agricultura es uno de la industria agrícola más sustentable, ¿no? porque no depende tanto de los agrotóxicos de este tipo de empresas entonces llama la atención este hecho que ellos no están contribuyendo mucho y que no están generando lo que se conoce como externalidades, ¿verdad? o sea, ¿por qué toda esa basura tiene que ver con las externalidades, ¿verdad? y realmente los países como el nuestro no deberíamos de estar asumiendo los costos de la remediación sino quienes están generando en algún lugar y pues son las empresas de transporte marítimo son los este en fin pero pues esta es una triste realidad desgraciadamente pero ahí está la investigación y ahí está el esfuerzo también de los jóvenes ¿verdad? para en principio conocer la magnitud del impacto y en segundo pues desarrollar metodologías me gustó mucho la presentación porque es muy rica en metodología cuando esto es uno de los temas difíciles luego para los estudiantes cuando hacen su proyecto de titulación diferenciar entre la metodología y el marco teórico y los antecedentes y cosas así pero en este caso si se fijaron el cómo le vamos a hacer para hacer el inventario fue muy claro por parte de los jóvenes ¿no? bueno pues alguien más quisiera pedirle a uno de los compañeros si pasan a oficina a ver si ya nos tienen los reconocimientos de los compañeros por favor sí con las compañeras asistentes aquí de ingeniería civil y ambiental desde luego jóvenes de la maestría algún algún comentario tenemos tres estudiantes de la maestría en estudios y gestión ambiental es una un posgrado que arrancó este semestre y que es una opción para los estudiantes de la licencia de la ingeniería ambiental por si están interesados en profundizar sus estudios ¿no? contamos son alrededor de nueve nueve compañeros y compañeras que han estado aquí algunos de ellos apoyándonos ¿no? ¿no tienen alguna pregunta? En la parte del alimentariado de los residuos hacía un muestreo en cien metros y dices que posteriormente ibas a hacer una cuartización ¿no? ¿sí que era? Sí, un método de cuarteo o sea, el final de todo esto era para o sea, el hecho de hacerlo por zonas y luego hacer el cuarteo ibas a caracterizar toda la costa ¿para eso era? Sí o sea, para caracterizar los residuos de toda la costa Sí Bueno, y nos puedes hablar más de cómo o cómo será esa caracterización o sea ¿qué te va a arrojar esa caracterización de los residuos? ¿qué te va a decir? o sea, si van a ser varios números ¿cómo va a ser? Sí prácticamente era lo que te mencionaba Carlos ¿cuánto encontramos por metro cuadrado? entonces es parte cuando haces el método de cuarteo ya distingues cuánto es o sea, ya neto cuánto de PET cuánto de plástico no sé duro cuánto va a ser de lata exactamente el cálculo que nada más sacamos nosotros fue residuos generales en un metro entonces al momento de hacer el método de cuarteo ya te va a identificar directamente de los 15 residuos cuánto va a ser metal cuánto va a ser plástico cuánto va a ser cada uno entonces de acuerdo a lo que nosotros analizamos en esos 100 metros nosotros sí veíamos que iba a ser bastante o sea que nada más hicimos una sección fue muy poco lo que analizamos realmente era lo que te decía Carlos nos alejamos 6.5 kilómetros de un punto de muestreo pues para ver cómo afectaba entonces realmente los datos que se tenían anteriormente a estos el maestro sí nos comentaba aumentó poco pero sí nos faltó tener lo demás o sea todo el inventario para poder ahora sí definir directamente bueno pues les vamos a hacer llegar a los compañeros el reconocimiento pero desde luego pues queremos terminar agradeciéndoles y haciéndoles un gran reconocimiento por su esfuerzo y seguramente que fue una bonita experiencia el haber estado en el sureste es una de las partes más bellas del planeta entonces los los despedimos con un caluroso aplauso les agradecemos y pues los invitamos para que este bueno van a tomar una foto adelante adelante por favor bueno pues también aprovechar para agradecer a nuestro departamento de videoconferencias por la cobertura que siempre le dan al seminario del agua y por la oportunidad que nos dejan que nos dan de dejar testimonios documentales de este evento para futuros usos en la parte didáctica inclusive de nuestros compañeros pues ya una vez que nuestros compañeros de videoconferencias lo editen ya podrán tener a disposición su presentación ¿verdad? que va a ser muy interesante que la divulguen porque para nosotros en el desierto de Chihuahua pues es una situación muy interesante y muy agradable estar viendo el mar que alguna vez seguramente lo tuvimos aquí pero que ya no lo tenemos ¿no? bueno ok entonces que pasen buen fin de semana ah miren están llegando los reconocimientos ¿cómo ven? ay muy bien a ver el compañero el compañero que nos diga su nombre nos ha apoyado mucho esta mañana Adrián Trejo Adrián Trejo de hidráulica 2 de séptimo de séptimo de séptimo ah bueno pues los compañeros también están de séptimo sí y pues como ustedes ven es este aficionado a los broncos ¿no? y en particular fanático de Manning ¿no? ¿todo está activo Manning? ¿está jugando esta temporada Manning? no ya no ¿verdad? ok muy bien bueno entonces le agradecemos al compañero Trejo por su apoyo ¿no? el Instituto de Ingeniería y Tecnología a través del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental y el Cuerpo Académico de Estudios del Agua otorga el presente reconocimiento a Jorge Desiderio Carrillo Méndez por su valiosa participación con la conferencia Inventario de Residuos Costeros en las Plagas Vírgenes de Xcalac y Chauixol Quintana Roo este en el marco de las actividades del Seminario del Agua semestre agosto-diciembre del 2017 Ciudad Juárez 3 de noviembre del 2017 y con la firma de nuestro director del Instituto de Ingeniería y Tecnología Maestro Francisco López Hernández del Jefe del Departamento Maestro Víctor Hernández Jacobo y de la Lídera del Cuerpo Académico Maestra Angelina Domínguez Chicas muy bien Jorge felicidades y por otro lado con el mismo reconocimiento a Carlos Iván Romero Gameros por su valiosa participación con el mismo tema en el marco de las actividades del Seminario del Agua para este semestre y con la fecha de hoy y con la firma de los funcionarios que ya les mencioné anteriormente felicidades Carlos Iván muy bien bueno pues ahora sí que nos despedimos y que tengan buen fin de semana bye bye